de bravo.com Mirándome Rolex, misma calle, misma hora, mismo coche Roger Corman me ha enseñado sus alucinaciones Perdóname zorra pero no me olvides Hay algo que yo no sé cómo decírtelo Lo que yo quiero más no puedo permitírmelo No queremos la portada, no estamos atentos Los chavales más normales del concierto Los ojitos rojos primo pero bien abiertos Gasto el dinero que no tengo cuando lo tengo No ganamos nada de esto pero eso es efímero Que sé yo casi tanto como el éxito ¿Estás oyendo chico? Sigo con los míos porque yo su mierda no la necesito Estoy vendido como de Niro en casino Te lo daba todo y ni por eso hasta había convencido Vienen a joder pero no joden Maricones como Vito Espatafores Necesitan cambios de aire Y alguien adelante que marque los goles Los ojitos primo aquí nos tienes No escuché el clic-clac Mi hermano Ramos se conoce en mis bajadas Pillo M30 pa' llegar hasta Vallecas A menos de 70, todo en línea recta Te escribo letras, ¿a quién si no puta? Siempre lo he hecho pero ahora se nota Si vatos como Rayleigh Ota O que te pillen con la droga Sabemos de qué va esa mierda Cambios en la chola, en la conciencia Cada vez opongo menos resistencia No sonamos a Usa ni a Francia Aunque lo hayamos quemado desde la infancia Tampoco le damos importancia Make de tolas, cupe el drama Todos guana, guana Pero nada de nada de nada De cero dinero a fama, palabra Todos son etapas, mi fe de ratas No soy un dios para juzgar Miles de maneras pa' hacer pasta Y una no es esta Funcionamos por estímulos o inercia Me llegan sus voces con latencia ¿Qué pasa primo? Solo nos vemos de fiesta Hablando con un colega De otro colega De los típicos problemas De los típicos problemas